Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Cyberpunk 2077, y hoy estamos refacheros con nuestro Mustang parece, tiene pinta el Mustang, tenemos que ir al mercado a encontrarnos con el Takamura ¡Vamos! ¡Ups! ¡Casi era el lío! ¡Aquí! ¡Aquí me quedo! ¡Por aquí! ¡Marcado! ¡Qué mierda! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¡V! Just in time! ¡Jejeje! ¡Ah, Goro! ¡Ah, Goro! ¡Si estás aquí para saltar! ¡Recuerda que hay ayuda disponible! ¡Round the Clock Hotline! ¡Esto no es divertido! ¡No le gustan las bromas! ¡Si! ¡Sí! ¡No le gustan las bromas! ¡Vamos! 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 Mejor he ido. The second is worst. You will have to climb. As for the third, he hides on the footbridge over the street. We are here. Platform Hanako's platform will stop here. Close to the emergency exit we will use when always done. From these points, you will have a clear view of the parade. But the snipers will see things even better. If they notice you, BANG! No more thing. If this sounds dangerous, consider that I'm asleep to the floor. Enter through a window and meet Hanako-sama face to face. The last is what I fear the most. Is all this clear? Are you ready? Venga. Hmm, right? Venga. Plans fuck beyond all recognition. Yet here I am. I know. And I thank you for this. Thank me once it works. I get in position. Very well. Wait for my signal. Stay safe, Goro. What you do? Soft fun! Well, I'll have to... Go on! I'll have to defilish it. I'll have to. Será interesante. Mucha gente que se queja de muchísimos bugs de Cyberpunk que se traes a través del mapa. Yo aparte de que se me encargaron las texturas de las palmeras Mario, no he visto mucho más. Ok, vamos. Entonces, déjame empezar. Tienes que llegar a todos los snipers antes de que Hanagosama aparezca. Qué bonito. Bueno, a ver. Vamos a por los tiradores. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Qué bonito. No. No. Saburo Arasaka. Saburo Arasaka. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Esa será hermosa. Solo una juxtaposición de los maestros celebran la cultura corporal y la paz. Eso está lindo. Ah, está comiendo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Soledad. Estás cerca. Estábamos en frente. Están viendo el hilo. Están viendo el tronco. No sures. No sures. No, no hay tiempo. Mira. Acuerdo de considencialidad. No lo puedo deshabilitar. Desarmar. Ahí va. Conectarte. A ver. Conectarte. Esto no es lo que necesito. No, no he oído nada. Hemos perdido contacto con él hace unos días. No tenemos plan... Entendido. Voy a informar a su familia. Seguro que es por aquí? No, yo creo que es muy bien por aquí. Puedes ver la canina. Atención, a unidos. Accedí a 5G. Bearded Junkie next to the balloon stand. See to her. Patrol, hold position! Balcony 2 floors up. Woman in red, I think she's armed. Abort. I repeat, abort. Ella está teniendo binocular. Colecta, Chucky. Vamos a matar las ópticas. Estas palabras no son para sus amigos, miembros de su familia, sino para su personalidad. Ahora debes ir a la balcone con el arma verde. Y tomar el elemento. Y tomar el puente en la cima para cruzar la calle. Bien. Este está fuera. ¿Qué haces? ¿Estás rancando? ¿Dónde voy, Alberto? D, esto es importante. Odite está hablando con alguien. Te conecto. Todos podemos escuchar. ¡Como es un ejemplo! ¡Como es un ejemplo! ¡No, ¡no! ¡No! ¡Hanaku-sama no debería no estar aquí! ¿Pero que esta llamada de Arunoko a los que la atrella? ¡No, ¡no! ¡No, no, ¡no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! a ver está más abajo no mercado un balcón será eso es arriba esto por aquí no es ahora me he quedado atrapado no está Smasher es que es Smasher y aas han siendo satisfeita aas que no se rompe ok ok yo aas que es un golpe de puta cuando hagas a la zona de mantenimiento procurando en red de mantenimiento puedes escalar de ahí se hubiera un saldo se hubiera un saldo no 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 es Sarasak 5 tenemos nosotros ¿Esto que son? ¿Sniperes? Son drones No tengo ni idea de técnica de esto. A ver. Personaje... no tengo puntos que gastar. ¿Cómo se supone que voy a cruzar? ¿Cómo se supone que voy a cruzar? Mira. ¿Cómo se supone que voy a cruzar? ¡Suscríbete al canal! 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 Y si eso no funciona, puedes usar la botella a la derecha. Cuidado por los jets de flores. Si te intentes cocinar, me voy a mantener la cabeza. ¿Qué hay aquí? No, caucitas. No hay mucho más por aquí. Guardar el arma. A ver, ¿dónde vamos? ¿Al balcón? Recibido. 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 ¿Qué es ahí? El tronco no me mire mucho ¿Qué es mi esposa? ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te fijaste? ¿Qué? ¿Qué? ok roger that white jacket las minas yes apparently well done one problem that is the arasaka netrunner she has taken control of all the networks you must get rid of her will not be able to hijack the float otherwise she hides in an unfinished apartment building here to the second snipers nest okay on my way bye acabamos con una cosa y tenemos otra esto solo para mí me lo llevo solo a balcón supongo que sí supongo que sí es por aquí vaya no es un buen momento para que te falle el chiep no 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 lo lo que es entonces ah tu ¡Suscríbete! 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 A ver... Vamos a ponernos serios. ¿Dónde está mi... mi buen rifle? ¿Esto qué es, por cierto? ¿Es el de la salta de potencia? ¿Dónde está mi fusil? Aquí. Y este lo vamos a cambiar por el de potencia. A ver, aquí. ¡En serio! ¡Affa la fe, por aquí! ¡Affa la fe, por ahí! ¡Affa la fe! ¡Affa la fe, por ahí! ¡ós Registraros. ¡Oh, no! ¡Affa! ¡Affa la fe, por aquí! ¡Affa la fe, por aquí! vamos a cargar a cargar vename cabrón i bury you no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Oda! ¡Maldito, Oda! A ver, vamos a conectarnos aquí. ¡Suscríbete! ¿Qué soy? ¡Maldito! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos a la calle. podrías darle una torta a dejarla sin inconsciente no hay que disparar maldito está que muera parecía listo esto no es aquí ¿no? ¿no puede entrar? venga vamos a ver vamos a ver qué está haciendo el Takemura pues ya estamos aquí la puerta que no carga suele pasar ¿no? vamos juego descarga las texturas bueno es igual estamos así supongo que es más arriba cuatro veces confirmame que hace sentido cuatro veces parece que no me ha siguió nadie ¿no? por lo menos eso creo cuatro veces ok ok come inside quick I fear they had a coach no now you're going to tell me what the fuck you were thinking I used the sedative I used the sedative she tried to enable her tracker I had no choice A ver, señorita. Anaho, he's a person of an example. Please tell us about your story. I was there that night at Kenpeki Plaza. I saw Saburo Arasaka die. He wasn't poisoned. That's a lie you brother made up and spread. Yorinobu is the murderer. You must be mad to think I will listen to such nonsense. Thing is, I'm damn determined and got nothing to lose. I got your prototype relic jammed in my head. By free coincidence, it stopped. Then helped me survive. A bullet. And now, it's slowly killing me. One of your personality engrams is overriding itself onto my psyche. And if I don't find a way to stop it, well, it won't end well for me. Hanako-sama, he is living proof of the terrible crime your brother committed. We can confirm every word he speaks. If only you will help him with the relic. Hanako-sama. 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 He is listening to his brother. Aquí se va a atacar Hombre Es secuestrar al A la líder de Arasaka Pobre Takemura Pobre Takemura Están super calentando Perros Pobre Takemura A ver Secau Lata Secau Elf Si Elf 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 A ver, ¿por dónde sale alguien? De la ciudad, madre mía, lo que me faltaba. ¡Vamos, Vidi! ¿Vamos a tomar más? ¿Vamos a tomar más? ¿Crees que hacen estos moteles especialmente para los rostros como nosotros? Los ACs se rompieron, las nubes de la matriz, las lloras se desplazadas. ¿Algún tiempo después? No, de verdad. ¿Quién viene aquí para dormir? Estamos un par de kilómetros fuera de la ciudad de la noche. Alguien de la ciudad sigue conduciendo. Alguien que va a dormir dorme en la ciudad. ¿Qué es un motel en medio de noviembre? ¡Johnny! Ahí está, Johnny. ¿Qué? ¡Johnny! ¡Por que lloramos! ¡No! No una palabra. Tengo un mensaje para V. Sé que estás ahí. ¿Estás dormido? ¡Es hora de despertar! Me suena la voz. Venga, vá. Sé que estás ahí. ¿Quién está ahí? Dije, ¿quién está ahí? ¿Quieres el motel aquí o me dejarás? Creo que es Pam. Bien, te dejaré. Mejor. Es fin. ¡Ugh! ¿Eso en la pared? ¿Eso es? ¿Es la sangre? Sí. Me tocó la última estrella de este descanso. Entonces, te dices, ¿tenías un mensaje? Estoy, estoy, estoy aquí. Ah, va a comenzar pronto. ¿Qué va a comenzar? Es una dolla. O una proxy. Con los churrisitos en la cabeza. Tengo que hacer una cosa clara. Aún creo que estás mal. Hanako, ¿es que tú? Pero no puedo mentir a mí. No puedo creer en ti. No puedo creer en ti. Hanako. No puedo creer en ti. Es una maldita que no me creías antes. Goro todavía podría haber sido vivo. Si invocas su nombre, recuerda que ha hecho todo para que esta conversación suceda. Eso requiere respeto. No puedo creer en ti. No puedo creer en ti. No puedo creer en ti. Y tú ayudaré. Tú eres una sabidura de la asesoría y la pereza. ¿Puedes ayudar a mi primero? Quizás no hablaba claramente. Tenemos que actuar rápidamente. Bueno, también estoy bastante en el tiempo. Me muerto, en realidad. Mi cuerpo muerto me hace que un perteneceso muy malo. Me entiendo. ¿Quieres saber todo lo que sabes sobre Mikoshi? Mikoshi, uno de los proyectos de mi papá. Una fortaleza de datos con servidores situados en estaciones orbitales alrededor de la Tierra. Pensadlo como un archivo de construcciones personales. Digitizados. Probable un perteneceso. Un tema de perspectiva. En cualquier caso, eso no es donde vas a encontrar la salvación. No es sin conocimiento de la relicación y el procedimiento de construcción de construcción. Me ha logrado contactar con Alts Cunningham. ¿The Cunningham? El mismo que inventó el Soulkiller. Usa la versión de suena modificada ahora. Eso debería ser más que útil. Decidizados. Llegame tu en la camada. Helmen que se escondiendo en el canso de la calla. Desconelló. Pensamos que en la vez más, el engrama蛇 secara totalmente de persönlich. El proceso no puede ser durado. Un gran desgracito. Un interconexion de determinación al hombre de la ciencia. En la mínima, les tengo la mano en la relicación de la relicación. Me tengo información detecida sobre la colaboración de espíritas. Proyecta Coincar, la documentación de la tech. Todo es útil, incluso más que si el Helmen aún está vivo. Voy a contactar a él y explicar que uno no dejará Arasaka por la puerta de atrás. Esto es el nivel de lo que tenemos. ¿Qué ahora? Dejamos reunirnos en persona. En el centro de la ciudad. En el centro de la policía. Es discreta. Solo recuerda una cosa. Desde ahora, todos debemos ejercitar la ciencia extrema. Bueno, bueno. Bueno, eso es mi trabajo. Ha, 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 ha. Ítima vez Hanako vivía en un mundo que estaba completamente segura para ella. ¿Qué tiene en sus manos ahora? Un ciudad de Estado, un hermano homicidado, y un c******o. Por eso ella sentó una proxía. Ella está sola. Ella está todo en ella más que nosotros. Uh, clink. ¿Qué? ¿Tienes dicho clink? Sí. El sonido de ella conectando su perro. la parte ya de y bueno pues nada me parece que me voy a despedista de químicos vosotros en este asqueroso hotel con manchas de sangre por todas partes y ya saber qué más hay por aquí bueno pues me voy a decir que vosotros espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis darle un poco de amor y cariño al canal y al vídeo si queréis ver más saber van demostrarlo con un con un like y nada nos vemos en el próximo vídeo chao chao